Tal y como lo muestra este video, unas 40 personas participaron de una reunión en la sala de quirófanos del Hospital San Juan de Dios. Esta situación no solo provocó el atraso de procedimientos quirúrgicos para 80 pacientes con cáncer que estaban programadas para este jueves, sino también impidió realizar nueve cirugías. La situación consta en un acta que fue levantada por notarios de la dirección jurídica de la caja. El video, de más de cuatro horas, será analizado para tomar las acciones que corresponden. Algunas personas andaban en ropa particular y sin identificación. Se ve funcionarios vestidos de verde, no puedo precisar, eso es parte de la investigación porque con los videos va a ser muy fácil, no puedo precisar si eran médicos, si eran enfermeros, no se puede precisar, pero creo que con los pasos que siguen vamos a tener esa información. La toma de las salas del San Juan de Dios es un acto indebido que compromete la vida de los pacientes, dijo la doctora Iliana Balmaceda. Las salas quirúrgicas no son de los sindicatos, las salas quirúrgicas pertenecen a los usuarios y nosotros nos debemos a que esto se realice de una forma adecuada. Esta situación alarmante desde las siete de la mañana, por eso tomamos las acciones de llamar al notario público de oficinas centrales con seguridad, entonces se levantó un acta de esto porque a mí me parece que se pasaron de la línea. La acción de este grupo fue repudiada hasta por el presidente de la República, Carlos Alvarado. Eso es inaceptable en un país como Costa Rica, máxime, con personas que están a la espera de una operación de cáncer para curar su cáncer. En Costa Rica somos una democracia, una de las más sólidas, si no la más sólida de América Latina. Podemos dialogar, podemos debatir las cosas, para eso hay elecciones, para escoger diputados o para tener medios de comunicación libre, para tener puntos de vista, pero no eso. Eso nos duele, nos molesta. La situación es preocupante porque comprometió la salud de los pacientes. Nosotros hemos respetado a los que están en movimiento de huelga, yo los respeto, en ningún momento se les ha coaccionado o decirle algo, pero yo lo que les pido es que dejen trabajar a las personas que sí quieren trabajar. En estos momentos tenemos en el servicio de ortopedia aproximadamente 70 pacientes esperando ser operados que ingresaron por el servicio de emergencia. Recordemos que estos pacientes que inician su cirugía, la cirugía no empieza a las siete, empieza desde el día anterior. Hay pacientes que por el tipo de cirugía tienen que estar en ayunas, se les tiene que poner un enema, se deben premedicar en la noche. Todo esto se hizo con los pacientes, algunos a las cuatro de la mañana, cinco de la mañana se les tienen que poner medicamentos. Por otra parte, algunos sindicatos negaron el bloqueo de los quirófanos. Nosotros desmentimos categóricamente la información absolutamente falsa que se ha dado con respecto al Hospital San Juan de Dios. La doctora Balmaceda y el mismo presidente de la República, creo que por falta de información quizá, han dado una información que es absolutamente incorrecta y le han mentido a la ciudadanía. Según el gerente médico de la Caja, es irregular que se realicen este tipo de asambleas en horas vitales como a las siete de la mañana, además de que ya había una instrucción verbal para evitar este tipo de encuentros. El caso también lo investiga la Fiscalía. Trascendió que el Ministerio Público realizó la apertura de la causa.